¡Suscríbete al canal! Este segmento es de las personas que se reinventaron, que estamos tratando de ayudar aquí en Puerto Rico Gana, poniendo granito de arena para que se den su promoción. Miren, nuestro amigo Gary Javier Art, pedagogo, periodista y caricaturista por más de 30 años. Gary Javier, ganador de un récord Guinness debido a la gran pandemia, que nos impactó mundialmente. Se reinventó con mascarillas personalizadas y cuadros acrílicos, óleo, litografía y serigrafías del mundo marino. Realiza mascarillas personalizadas, ya sean fotos, dibujos en caricaturas, entre otras. Lo puede conseguir en las redes sociales como Gary Javier Art. Mira, ahí están los números de teléfono. Brutal. 597. Yantre, qué nitida está esa. Es brutal, hermano. Gary Javier es tremendo, pana. De verdad, Alex. Es tremendo, muchacho, de verdad. Así que, mira, productor, este pica aquí hoy. Vamos a ver. No puede picar. Pica aquí hoy. Está triste, está triste. Bueno, ya picó, ya se puso la careta. Picó, sí. Ah, mira, qué chévere está la... Está brutal, hermano. Mira para allá, qué chula. Qué chévere. Déjame ponerme la mía, espérate. Ahí está, 597-4181 para ordenar la tuya. Está espectacular. Mira, se la va a poner ahora. Gary Javier Art, en las redes. Gary Javier Art. Espectacular. Mira para allá. Yo no me la voy a poner porque se la voy a regalar a un niño. Así que no me la voy a poner, me la voy a llevar para regalárselo a un niño. Pero hay que apoyar a nuestra buena gente que están echando para adelante. Vamos a una pausa, venimos ya a este Puerto Rico gana. Vamos allá. Búscalo, Gary Javier Art.